Este año vamos a hacer un menú a base de productos que realmente pensamos que en la época de Renacimiento tenía cierta facilidad para ser adquiridos. Con un toque un poco mejor innovador por el tiempo en el que estamos, pero bueno, siempre sin dejar de lograr productos también de aquí, de la tierra. De primero hemos preparado este año una ensalada de lomo de orza ibérico, que va alineada con setas, con tomates secos y una vinagreta de Jerez. Y en segundo, llevaremos un huevo pochado a baja temperatura con trufas negras y una reducción del vino de Oporto. Luego llevaremos un pescado, que es un bacalao, con una jalea de pimiento, pimiento asado, una reducción y una espuma de aceite de oliva con aroma de ajo. Después seguiremos con una carne, que en este caso va a ser el cabrito de aquí de la zona, cabrito asado a la miel de Romero. Un plato clásico, pero no deja de ser un buen plato. Y después tenemos un postre un poco más innovador, que sería un bizcocho de chocolate con granizado de manzana verde. A este postre le hemos añadido también el aceite de oliva, que nos han dejado para la jornada, que casa perfectamente con los ingredientes del postre. Bueno, la jornada, la verdad que para lo que es la ciudad de Úbeda, pues es bastante importante, ¿no? Porque creo yo que la repercusión que tiene este pueblo, ciudad, por el turismo, pues hace que la gastronomía sea al fin y al cabo también un hilo conductor de todo lo que es el turismo, ¿no? Y a nosotros pues nos mueve todo esto, lo que es la gastronomía. Y bueno, pues nos hemos metido porque realmente queremos que la gente conozca parte del trabajo que hacemos en nuestro pequeño restaurante. Y la verdad que tenemos otro gran aceite de aquí de la provincia, que bueno, pues nos ha dado este año la oportunidad de poderlo apreciar. Porque es un aceite bastante galardonado y con bastante trabajo, porque tiene mucho trabajo, es un aceite bastante bueno. Nosotros el aceite, pues como prácticamente la mayoría de los cocineros, lo utilizamos como base. Y aquí tenemos la suerte en Jaén de tenerlo a pie de calle, como podemos saber todo. Pues nada, hemos utilizado el aceite para prácticamente todos los platos. Si es verdad que hay algunos que se denota más el tipo de aceite por la peculiaridad del plato, a la hora de ser frío, como es el postre. Bueno, pues este año hemos utilizado el aceite en el postre para remarcar más el aceite que en otros platos. Bueno, nosotros empezamos hace ya siete años, como tú bien has dicho, y bueno, para la trayectoria no ha sido fácil. ...porque nos ha costado trabajo, digamos, seguir aquí, ¿no? Los negocios nos han pasado por un buen momento, pero bueno, son parte del trabajo de la vida que al fin y al cabo nos hace que crezcamos. Estamos muy contentos, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando todos los días. ...porque la verdad que nos divertimos trabajando en este restaurante y bueno, pues orgullosos, la verdad que orgullosos y agradecidos sobre todo... ...a la gente que viene a seguir ayudando y a delitar con lo que hacemos. ¡Gracias por ver el video!